Con apenas 16 años, Fabián Rivera, originario de Guanajuato, relata que en 2007 vivió el día más doloroso y determinante de su vida. Todo, dice, pasó muy rápido. Me levanté y iba a comprar un café. Pasé por el centro de salud, ¿no? Dije, ay, pues voy a hacerme la prueba, nunca me la había hecho, ya tenía tiempo con mi vida sexual. Entonces, dije, pues me la voy a hacer, ¿no? Llego, me la he hecho, entro al lugar y como que todos se quedan viendo, ¿no? Es un niño de 16 años. El doctor, pues muy amable, su asistente, ¿no? Me empiezan a realizar pruebas, realmente yo no las creía tan confiables. Me hicieron una y ahí más que nada las empecé a ver como no tan confiables porque tardaban, algunas tardaron en darme el resultado. Y probablemente a lo mejor era mi nerviosismo, no sé, y la muestra a lo mejor se traba, no le dio respuesta. Sí, lloré, claro. Es un momento impactante. Es impactante. No lo esperaba, no creo esperarlo. No recuerdo que yo dijera, ay, en algún momento. Pero sí es impactante, o sea, recibir la noticia tú solo, con tu médico y con su asistente allí, como que, ¿qué hago, no? Empecé a llorar. Afortunadamente fueron unos doctores, era un doctor muy sensible. Me vio como me puse y fue como de espérate. O sea, como que en ese momento se quedó callado, como que me dejó vivir mi dolor. Se acercó y me dijo, no, mira, no te preocupes. Esto no es igual a muerte como se venía viviendo desde hace muchos años atrás. Ya ahorita ahí se encuentran los capacites, está el hospital, está el IMSS, si eres derechohabiente. Este, él conocía la asociación en la cual ahora laboró. Entonces, yo te voy a referir a un lugar, o sea, te van a apoyar, te van a dar toda la orientación, todo el conocimiento. Yo llegué al punto de decir, no tengo nada, o sea, me están mintiendo. Me aislé, dije, no, yo no tengo nada. En ese momento yo tenía una pareja. Cuando recibí el diagnóstico, yo teníamos poco de recibir, de empezar una relación viviendo juntos. Teníamos, yo creo que tres meses, cuatro meses. Ahí fue lo complicado. Como que darle el diagnóstico a él era difícil, pero lo tenía que hacer. Yo creo que era más por responsabilidad. Están estigmatizadas la sociedad o la misma infección, que quien recibe primero el diagnóstico es quien te transmitió la infección, ¿no? Y no es así, o sea, nuestros organismos trabajan de distinta manera. Ya ahorita lo sé, caes en las humillaciones hasta de tu pareja, o sea, y por quedarte callado realmente, o sea, no poderlo externar a la sociedad. Porque te van a discriminar, no te van a juntar, no te me acerques, no te invito a un vaso de agua, o sea, son muchas cosas. Y más te digo, insisto, cuando no conoces. Y yo creía todas esas cosas. En 2009, Fabián tuvo su primera recaída por no medicarse y esto casi le causa la muerte. Por decisión propia, de los ocho años que lleva viviendo con VIH, únicamente cinco ha recibido retrovirales que le permiten tener una mejor calidad de vida. En la actualidad, tiene 24 años de edad y trabaja como coordinador de salud y sexualidad en la Alianza Mexicana de Juventudes con VIH, en donde comparte testimonio. En la Cámara Andrés Blanco, Carla Oliva Mesa, 10 Noticias.